Finalmente viernes, finalmente llegó el día último de la semana para que después llegue el sábado, el día más precioso, el día en el cual podemos descansar, podemos desconectar de todo y conectarnos a Jesús. Estar con nuestras familias, estar tal vez en la iglesia por internet, escuchar su palabra y compartir el mensaje con nuestros seres queridos, con las personas que profesan la misma fe que nosotros. Hoy tenemos el capítulo 20, el último capítulo de este precioso libro, Eventos de los Últimos Días. Importantísimo que sepamos lo que está pasando, lo que va a pasar muy pronto, para que nos coja desprevenido. Hoy tenemos el capítulo 20, hoy vamos a hacer la primera parte y otro día la segunda. La herencia de los santos. Un don del Señor. Cristo, sólo Cristo y su justicia obtendrán para nosotros un pasaporte para el cielo. ¿Por qué debiéramos pensar sobre el mundo futuro? Jesús ha traído el cielo a la vista y presenta su gloria ante nuestros ojos a fin de que la eternidad no sea eliminada de nuestros cálculos. Si mantenemos en vista las realidades eternas, formaremos el hábito de cultivar pensamientos de la presencia de Dios. Esto será un escudo contra las incursiones del enemigo, proporcionará fuerza y seguridad y elevará el alma por encima del temor. Si respiramos la atmósfera del cielo, dejaremos de respirar el aire viciado de este mundo. Jesús viene para presentar las ventajas y la hermosura de las cosas celestiales, para que las atracciones del cielo se hagan familiares a los pensamientos, y que los recintos de nuestra memoria se adornen con los cuadros de la hermosura celestial y eterna. Los motivos del cristiano. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bienhacer, el disfrute del cielo, la compañía y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador, el amante y servicio de nuestro corazón? Si podemos encontrarnos con Jesús en paz y ser salvos, eternamente salvos, seremos las personas más felices de esta tierra, o estar finalmente en casa, donde los malvados dejarán de hostigarnos y los cansados descansarán. Un lugar real y tangible. ¡Qué fuente de gozo para los discípulos el saber que tenían en el cielo un amigo que intercedía en su favor! Gracias a la ascensión visible de Cristo, cambiaron todas sus opiniones y conceptos referentes al cielo. Anteriormente lo habían imaginado como una región de espacio ilimitado habitada por espíritus sin sustancia. Ahora relacionaban el cielo con el pensamiento de Jesús, a quien habían amado y referenciado por encima de todos los demás, con quien habían conversado y viajado, a quien habían tocado incluso en su cuerpo resucitado. El cielo no podía parecerles más como un espacio indefinido, incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora lo consideraban como su futuro hogar, donde su amante redentor les estaba preparando mansiones. En la tierra renovada los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Una gloria indescriptible. Vi la hermosura y la gloria extraordinaria de Jesús. Su rostro era más brillante que el sol al mediodía. Su manto era más blanco que el blanco más blanco. ¿Cómo podría describiros las glorias del cielo y a los amantes ángeles cantando y tocando sus decacordios? No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria de un mundo mejor. El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Si pudiéramos tener, aunque fuera un vistazo de la ciudad celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en esta tierra. Arroyos, colinas y árboles. Ahí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios del que fluía un río de agua pura. Y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había dos árboles, pero al volver a mirar, vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia donde nosotros estábamos y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. Flores, frutas y animales. Vi otro campo lleno de toda clase de flores y al cortarlas exclamé, «¡No se marchitarán!» Después vi un campo de alta hierba cuyo hermosísimo aspecto causaba admiración. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular gallardamente para gloria del rey Jesús. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales, el león, el cordero, el leopardo y el lobo. Todos vivían allí juntos en perfecta unión. Pasamos por el medio de ellos y nos siguieron mansamente. De allí fuimos a un bosque, no sombre como los de la tierra actual, sino esplendente y glorioso en todo. Las ramas de los árboles se mecían de uno a otro lado y exclamamos todos, «Moraremos seguros en el desierto y dormiremos en los bosques». Atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sion. Sobre el monte había un hermoso templo. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo. El boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la hoguera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían aquel paraje. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y, sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, hijos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. El vigor de la eterna juventud. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido en el Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Si Adán en su creación no hubiese sido dotado con una fuerza vital veinte veces mayor que la de los hombres tienen ahora, la raza con sus hábitos actuales en contravención de la ley natural, ya se habría extendido. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanza a su nombre. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. El cielo es todo salud. La felicidad está garantizada. Mateo 22 del Evangelio, Hay quienes hoy en día expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. La doctrina de que nacerán niños en la tierra nueva no es una parte de la palabra profética más segura. Es presunción ocuparse de suposiciones y teorías acerca de asuntos de que Dios no nos ha hecho conocer en su palabra. No necesitamos entrar en especulaciones acerca de nuestro futuro estado. Los que trabajan para Dios no deben perder tiempo especulando acerca de qué condiciones se entrarán en la tierra nueva. Es una presunción entregarnos a suposiciones y teorías referentes a asuntos que el Señor no reveló. Él hizo toda provisión para nuestra felicidad en la vida futura y no hemos de especular acerca de sus planes para nosotros, ni tampoco hemos de medir las condiciones de la vida futura por las condiciones de esta vida. Se preserva la identidad de los redimidos. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Cristo resucitó de los muertos, han de resucitar los que duermen en Él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, pero levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Una complexión vigorosa y un manto de luz. Cuando Adán salió de la mano de su Creador, era de noble estatura y de hermosa simetría. Era más que el doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra y era bien proporcionado. Sus rasgos eran perfectos y hermosos. Su complexión no era blanca ni amarillenta, sino vigorosa, resplandeciente con el rico tinte de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza llegaba un poco por encima de los hombros de su compañero. Ella también era noble, perfecta en simetría y muy hermosa. La inmacuada pareja no llevaba vestiduras artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este tabío de luz continuó revistiéndolos. El gozo de ver a nuestras familias en el cielo. Vemos un secto de ángeles a cada lado de la puerta y al entrar Jesús dice, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí os dice que seáis participantes de su gozo. ¿Y qué es eso? Es el gozo de ver el trabajo de vuestra alma, padres, madres y padres. Ese es el gozo de ver que vuestros esfuerzos son recompensados. Aquí están vuestros hijos. La corona de vida está sobre su cabeza. La salvación de los infantes y de los enfermos mentalmente. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más separarse. Pero muchos niños, niñitos, no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto del triunfo entonado con arrombamiento por la madre. Los ángeles reciben a estos niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Sé que algunos ponían en duda aún si los hijitos de los padres creyentes se salvarían porque ellos y los hijos no han tenido ninguna prueba de carácter, ya que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. Se hace la pregunta, ¿cómo pueden los niñitos pasar por esa prueba para ser examinados? Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños como cuando Dios envió a sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. No podemos decir que todos los hijos de padres sin crédito serán salvados porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a ese asunto y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado para meditar en los temas que nos fueron aclarados en su palabra. Tributo a las madres fieles. Cuando empiece el juicio los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el bien hecho del gran juez y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus madres dirán, ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Amén. Los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo. Cuando los redimidos comparecen ante Dios, almas preciosas responderán a sus nombres diciendo que están ahí gracias a los esfuerzos fieles y parientes hechos en su favor gracias a las súplicas y a la persuasión ferviente para que acudieran a esta ciudad, a esta fortaleza. En ese momento algunos acudirán a vosotros y dirán, si no hubiese sido por las palabras que me hablaste en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. ¿Qué recompensa es esta? Quiero parar aquí y quiero que puedas pensar en esto. En el día cuando te presentes en el cielo ante Jesús y muchas personas, muchas almas, te dirán gracias a ti, gracias a que me hablaste, gracias a que me trataste con cariño, gracias a que has hecho un acto de bondad, gracias a que me dejaste un libro, gracias a que me invitaste a la iglesia, yo conocí a Cristo y ahora soy salvo yo y mi familia. ¡Qué gran recompensa! Piensa en esto. No te inunde la felicidad. Habla con alguien. ¿Quieres ver a alguien en el cielo junto contigo? Ora por esta persona para que esta persona pueda tomar la decisión de acercarse, de arrepentirse y de confiar en los méritos del Salvador Jesucristo. Dios te bendiga.